...como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como Puma El under taker saliendo de la bruma Y se apaga las luces, prende el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces No es el Mercedes, es que lo conduce Y dime que son retras sin un Yolán que las use Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Güey yo pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Pa' 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 baila, pa' cantar, pa' cantar Como ella Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé Partemos en parte Como tenemos sexy, te quito el estrés Estamos claro y ya No te lo voy a negar Pa' 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 baila Pa' cata, pa' cata Como ella no sin parar Los ganas de con... Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no baila Pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Sé que a tus amigas No le debo gustar Eh, pero en cuenta Estamos claro y ya Pa' 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 baila Pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar Jada, no baila Es decir, Baby Noonden Tenniso Jogo Tenniso 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 Gracias por ver el video.